Listo, muy bien, entonces, por favor me confirma si están viendo la pantalla. Ahí está presentando la videollamada. Listo, Fabián, gracias. Bien, entonces ya se está viendo, entonces, bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, voy a colocar aquí como título especial, ese es un tema que realmente estamos esperando con ansias, y es precisamente el modelamiento dinámico de la mecánica guánica. Bien, entonces, pues, vamos a darle formalidad y contexto totalmente físico a todo lo que habíamos venido trabajando, en lo que alcanzamos a trabajar las sesiones anteriores, respecto a los vectores Brackett, ¿cierto? Y todo lo referente a su uso. Entonces, vamos a partir, en principio, de la superposición cuántica, la cual ya habíamos nosotros trabajado haciendo un recordero y voy a poder dejarlo por acá. La superposición cuántica nosotros la definíamos con valores discretos, ¿cierto? Dado por el ket de psi, ¿cierto? Que era nuestra función de estado, función de onda. Y esto iba a ser igual a la sumatoria de los décimos términos de los alfas ubi, por los vectores base, ¿no? u sub i, que serían los estados posibles del sistema. Bien. Entonces ya sabemos que esta era simplemente la superposición cuántica. Vale, voy a dejar de igual forma por acá el título. Superposición cuántica. Entonces por acá superposición cuántica. Y entonces a partir de esto vamos a empezar a modelar todo lo que hace, digamos, lo referente a nuestro carácter físico de nuestra anotación de vectores Brackett. Digamos que esto que yo les voy a mostrar, digamos, no es tan previsible o tan fácil de asimilar. O sea, se los voy a mostrar de manera muy didáctica y muy sencilla. Bastante concreta, ¿sí? Para que sea más entendible para ustedes. Ya que digamos en libros inclusive con los principios de mecánica cuántica, el mismo Paul Dirac, donde introduce su anotación de Dirac, pues digamos que en principio a veces se vuelve confusa la interpretación en un inicio, ¿vale? Entonces voy a tratar de hacerlo lo más simpático posible. Y pues ya, vamos a empezar. Bueno, entonces haciendo consideraciones, aquí habíamos hablado acerca, pues, que esto me representaba la función de estado, ¿cierto? La función de onda referente a un sistema cuántico al cual estamos estudiando. Bien. Estos alfas sub i eran las amplitudes de probabilidades para cada uno de los posibles estados del sistema, en la cual estaba asociada a una probabilidad específicamente. Bien. Estos alfas sub i. Bien. Y por aquí teníamos las funciones de estado, que eran los posibles estados del sistema cuántico que estamos estudiando. Si era una moneda cuántica, teníamos cara arriba, cara y sello, perdón. Bien. Entonces, bien. Ya siendo ese recorderiz, entonces vamos a hacer la siguiente consideración, ¿vale? No es una consideración que introduzcamos así superalatoriamente, sino las consideraciones físicas que se trabajan desde el modelamiento clásico, ¿no? Y esta consideración, la cual voy a introducir aquí, perdón, que alguien quiere entrar, esta consideración hace referencia a la dependencia del espacio de nuestra función de onda. Bien. O sea, lo que estoy tratando de decir es, vamos a considerar que nuestra función de estado, o sea, el estado final del sistema, va a depender de la posición. Bien. De lo que serían las coordenadas espaciales. Bien. Entonces, aquí estaríamos hablando referente a coordenadas espaciales. Aquí, para simplificar, obviamente sabemos nosotros que, pues, ya el radiovector definido, pues, en el espacio tridimensional R3, pues, ya lo podemos definir como x, y, 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 z, ¿no? Pero, pues, aquí simplemente lo voy a trabajar, simplemente unidimensional, ¿vale? Que acabe de hacer la aclaración, voy a trabajarlo aquí unidimensional. Entonces, voy a colocar aquí R, que depende de x, y, z. Bien. Entonces, pues, obviamente podemos extrapolar esto a las tres coordenadas. Entonces, voy a dejarlo aquí como título unidimensional. Entonces, unidimensional, bien. Bien. Entonces, si hacemos la consideración de que existe una dependencia, una dependencia de nuestra función de estado, que depende, en este caso, de la posición, puede ser la posición de una partícula, de un electrón, de un átomo, de un sistema, de un conglomerado, por ejemplo, de electrones, ¿cierto? Un gas de electrones, bueno, lo que sea. Y consideramos la posición referente al estado del sistema, pues, tendremos aquí una dependencia, ¿no? Completamente lineal. Entonces, voy a colocar aquí, entonces, también, lo que tendríamos, pues, cabe aclarar, si tenemos una dependencia, en este caso, de la posición, pues, al otro lado de la igualdad, o sea, aquí, a este lado, tendríamos también una dependencia respecto al tiempo. Pero, ¿a quién colocamos como dependiente del, perdón, del espacio? ¿A quién colocaríamos como dependiente del espacio? ¿Los estados bases del sistema o las amplitudes de probabilidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién podría ser dependiente? ¿Los estados del sistema o las amplitudes de probabilidad? Pues, lo que sucede es que, en principio, alguien podría decirme, bueno, pues, si tenemos posibles estados del sistema dado por el KET U sub B, pues, podríamos introducirlo ahí, ¿no? Pero es que nosotros estamos definiendo que esto ya hace parte del estado del sistema final que nosotros vamos a observar, ¿no? Aplicar el efecto observador, el colapso de la función de onda, lo que va a generar es que solamente tengamos un estado posible. O sea, que esto realmente me está representando es como la imagen de ese estado que voy a encontrar finalmente. En el caso de la moneda cuántica, si teníamos, entonces, cara o sello, ¿cierto? Digamos si la flechita está mirando hacia arriba o si la flechita está mirando hacia abajo, ¿bien? O así por colocar el ejemplo, pues, el caso concreto del spin, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, realmente esta no es la que tiene la dependencia. Esta no es la que tiene la dependencia. El vector base no es la que tiene la dependencia espacial. Sino, curiosamente, son las amplitudes de probabilidad. Y vamos a ver por qué, entonces. Entonces, pues, claro, en principio alguien dice, pero ¿cómo así? Las amplitudes de probabilidad en principio son números, ¿no? Son valores numéricos que me representan precisamente la probabilidad, asociado a las probabilidades. Pero, pues, vamos a ver que en este contexto físico de mecánica y cuántica en notación de Dirac tiene una gran relevancia de esto que vamos a colocar. Por lo tanto, estamos asumiendo, entonces, que aparte de esta dependencia espacial, de la función de estado, también vamos a tener una dependencia de nuestras amplitudes de probabilidad en el espacio, ¿bien? Aquí daríamos referencia a algo así por colocar un ejemplo para que esto no sea súper abstracto. Digamos que tenemos una recta. Estamos tratando de una recta unidimensional, ¿vale? Aquí tenemos la X y digamos que por aquí, entonces, lo que nosotros tenemos es unos lugares en el espacio. Digamos que aquí sea, por ejemplo, un metro. Digamos que aquí tengamos un sistema de referencia cero, ¿vale? Cero, aquí un metro, por acá, digamos, dos metros y, en fin, por aquí otros, ¿cierto? Entonces, lo que estamos hablando aquí de esta dependencia es que, a medida que nos acercamos hacia un valor específico, un valor de posición específicamente, ¿vale? Digamos aquí un metro, dos metros y, digamos, que yo quiero, yo quiero colocar, porque lo quiero colocar un electrón que se encuentre ubicado exactamente aquí, en tres metros, entonces, a medida que me vaya acercando hacia esta posición, hacia los tres metros, pues, lo que vamos a encontrar es que la amplitud de probabilidad va a incrementar. ¿Bien? A eso se está haciendo referencia a esta amplitud de probabilidad, que depende de la posición, ¿vale? Entonces, claro, a medida que nosotros nos acercamos, lo que va de alguna forma viéndolo gráficamente, si quieren, lo pueden ver así, es como que la curva, la curva de probabilidad se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y cuando llega exactamente a este punto, llega al punto más grande de probabilidad, y luego empieza a bajar, ¿bien? Algo parecido por ahí a lo que se parece a una, una campana de Gauss, ¿no? Cerca. Pero, pues, no concretamente en principio. Bien, entonces, digamos que ubicado exactamente en este valor, encontramos la amplitud de probabilidad más grande de encontrar exactamente el electrón, ¿bien? Pero, curiosamente, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué una curva de este estilo? ¿Por qué no simplemente una línea recta, asociando que exactamente en este punto la encontramos? Pues, se responde rápidamente la pregunta, introduciéndola en el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿vale? Por eso es que esta curva, de alguna forma, me está representando la amplitud más grande, donde posiblemente podemos encontrarla, ¿bien? Pero, si se fijan, no quedamos exentos de encontrarlo también, tal vez, en estos lugares aledaños, ¿bien? Alrededor. A lo que hago referencia es que, tal vez, en estos lugares apartados, si se dan cuenta, a pesar de que exista probabilidad, no es nula. O sea, tenemos probabilidad aquí, claro, sí, lo podemos ver y es visible, que es bastante grande encontrar el electrón exactamente aquí. Pero aquí alrededor, también, si se dan cuenta, ¿vale? No es con la misma amplitud de probabilidad, claro está, pero sí es con una probabilidad también. Si ponemos aquí, podemos encontrar un, no sé, un, por ejemplo, 85%, pues tenemos a ambos extremos, por ejemplo, por inventarme algo, podríamos tener, yo qué sé, un 7,5 por acá, un 7,5 por acá, ¿sí? Y tener amplitudes de probabilidad de este estilo, bueno, algo así es como la idea. Bueno, listo, entonces, vale, esta sería como la interpretación de esto que está aquí pintado, de la dependencia a las amplitudes de probabilidad referente al espacio. No sé por qué no lo diré, bueno, tenemos lo que le ubico. Entonces, digamos, de acá. Listo, entonces, vale, bien. Entonces, ya teniendo en cuenta estas dos consideraciones, vamos a hacer el modelamiento físico, ¿bien? Ahora, si tenemos esta dependencia, lo que tendríamos específicamente para nuestra superposición cuántica en el contexto físico sería entonces introducir, pues, la dependencia, o sea, lo que acabamos de decir, la sumatoria de los décimos términos de los alfa sub i que dependen de x, la posición de los vectores de estado u sub i. Bien. Listo, bien, ya lo tenemos introducido. Simplemente voy a colocar un paréntesis y la posición. Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a derivar ambas, esta expresión, esta igualdad, de ambos lados de la ecuación, por el parámetro x, ¿bien? O sea, que lo que tendríamos que hacer en principio, lo que voy a introducir es una... ¿Fabien? Sí, dime. Disculpa. Tengo una pregunta, porque el vector de estado, el u sub i, ¿qué representa ahí? ¿El u sub i? Sí, el u sub i, porque el alfa sub i, estoy entendiendo que es la posición a la que... Perdón, que... El alfa sub i sería como el... Sería el valor, por ejemplo, el valor de 3, ¿no? El que estás colocando ahí. No. Ok, es que me perdí un poco, ¿por qué no? Dale. Lo que pasa es que decías que el alfa sub i era dependiente de la posición, entonces pensé que eran los valores que podía tomar, ¿cierto? Desde el 1 al 5, y que el mayor... Que tenía mayor probabilidad era 3, o eso fue lo que entendí de lo que dijiste. Correcto. Y no entendí que es al final el vector de base, y no sé cuántos vectores tiene. El u sub i, ¿cuántos tiene? En este caso tiene uno. Es que, disculpa, me perdí un poco en esa... en esta configuración de... del estado de la partícula. Listo. Fabián, no. De hecho, te agradezco porque me parece muy importante aclarar eso, y es bastante interesante. Mira, te lo respondo de la siguiente manera. El alfa sub i, recordemos, digamos que la característica que nosotros le dimos anteriormente, no se quita, digamos que no se cambia. Esta amplitud de probabilidad sigue siendo la amplitud de probabilidad de toda la vida. Los numeritos a los cuales vamos a introducir, digamos, la probabilidad de encontrar esta partícula. Digamos que nosotros lo que colocamos gráficamente de alguna forma, recuerden que aquí era la posición, y digamos en una gráfica de posición contra la... contra... lo que sería entonces nuestra función, de donde estaríamos vinculando las amplitudes de probabilidad. Entonces, a lo que me refiero, a lo que voy a decir con lo siguiente. Este u sub i está indicando específicamente los posibles estados en el cual podemos encontrar al electrón. O sea, realmente, el u sub i, en este caso que yo dibujé aquí, super aleatoriamente, podría tener los valores y si te das cuenta, si consideramos que esta región de aquí que estoy pintando, aquí, hay probabilidad nula de encontrar el electrón. Y digamos que por aquí también. Bien, o sea, que lo que estoy diciendo de algún modo es que exactamente en el intervalo de 0 a 1 metro no encontramos el electrón. Bien, ahí no hay nada. El intervalo de 5 para adelante tampoco lo encontramos. Listo, ahí no hay nada. Bien, pero si te das cuenta, en esta región, en el intervalo de 1 metro a 2 metros, en el intervalo de 2 metros a 3 metros, bueno, aquí está, sí, de 2 metros a 3 metros, de 3 a 4 y de 4 a 5, existe probabilidad de encontrar. O sea, que este u sub i realmente está indicando exactamente los puntos en donde podemos encontrar al electrón. O sea, este u sub i, digamos, lo voy a llamarlo, entonces, un u sub 1, podría ser un estado en el que podemos encontrarlo donde u sub 1, por ejemplo, puede hacer que, puede hacer que podamos encontrar el electrón en el intervalo de 1 metro, de 1 metro, espera, ¿cómo lo coloco? Voy a colocarlo así. Voy a colocar el u sub 1, sería como el estado en el que podemos encontrarlo, mayor o igual a 1 metro, y por ejemplo, menor o igual a 2 metros. Bien, sería un posible estado de, digamos, encontrar al electrón. ¿Sí? Otro posible estado, entonces, digamos, encontrar u sub 2. Bien, entonces, u sub 2 sería encontrar al electrón en el intervalo de 2 metros, aquí colocaría un mayor, perdón, menor a 2, y aquí, entonces, menor a 3 metros, por ejemplo. Bien, y así podemos hacer con todos. Si te das cuenta, entonces, realmente lo que está representando este u sub i es encontrar el electrón exactamente en estos puntos. O sea, mejor dicho, encontrar esto acá es decir dónde está ubicado exactamente en el eje x el electrón. Esto es. Ahora, una cosa es decir en dónde está ubicado y ahí es donde nosotros decimos está ubicado en 1 metro o está ubicado en 1,5 metros por acá o está ubicado en 2 metros o está ubicado en 3 metros. Eso es el u sub i, ubicarlo exactamente dónde está, que son los posibles estados del sistema. Por eso nosotros aquí aludíamos siempre a los posibles estados del sistema. Entonces, el electrón, si te das cuenta, se puede encontrar a lo largo de todo este intervalo de aquí de nuestra curva. Pero, si te das cuenta, nuestra gráfica está diciendo exactamente en qué posibles lugares es más probable encontrarlo. O sea, si nos paramos exactamente aquí en el intervalo de 1 metro a 2 metros, si te das cuenta, la curva es bastante baja. O sea, eso quiere decir que hay una amplitud de probabilidad bastante baja. O sea, traduciéndolo, hay una probabilidad bastante baja de encontrar el electrón acá. Si nos vamos a este intervalo de 2 a 3 metros, sería todo este pedazo de acá. Si te das cuenta, la curva se ha hecho más grande. Bien. O sea, que estamos de alguna forma aludiendo, ya ahorita vamos a ver ese contexto específicamente donde sale esto de la probabilidad. Estamos aludiendo de alguna forma como la curva, si te das cuenta, es mucho más grande. Lo que sería el área bajo la curva de este intervalo acá es mucho más grande. O sea, que tenemos una amplitud de probabilidad mucho más grande. O sea, que tenemos un valor de probabilidad mucho más grande de encontrar el electrón en ese intervalo. ¿Sí? Si lo hacemos simétricamente, pues igual del 3 al 4 también existiría la misma probabilidad y del 4 al 5 existiría una probabilidad bastante bajita. Bien. O sea, si te das cuenta, hay una dependencia entre cada uno de esos estados posibles de encontrarlo, o sea, exactamente en un metro, exactamente en dos metros o exactamente en 3, en 4 o en 5 y cada uno de ellos tiene una probabilidad, una amplitud de probabilidad asociada a cada uno de esos posibles estados del sistema. ¿Sí me vamos a entender, Fabián? Sí, sí, ahora me conecté perfecto y aparte lo que entendí, a ver si me corregues si está bien, la cantidad de uso que tengo depende de mi montaje experimental, o sea, si yo podría tener solamente dos estados si dijera antes de 3 metros y después de 3 metros, ¿no? Correcto. Y en ese caso tendría solamente dos estados posibles en ese caso. Exactamente, totalmente, correcto. Gracias, ahora sí. Listo, dale, bien, bien, gracias. Entonces, bueno, ahora por acá, entonces ya me parece súper bien que haya quedado súper ahí la aclaración, bien. Entonces, bueno, sigamos con el juego. Entonces vamos a hacerle la respectiva derivada. Entonces, pues nada, sin más, simplemente vamos a derivar, vamos a aplicar directamente la derivada de ambos lados de la ecuación, ya vamos a ver con qué fin lo hacemos. Entonces vamos a ver supuestamente cómo vamos a aplicar aquí esta derivada, pues simplemente es como la interpretación o variación de esta función de estado, ¿cierto? esta función de onda cuántica referente, pues al espacio. ¿Cómo varía esta función de onda referente al espacio? Es la pregunta. Así que si derivamos a un lado, pues tenemos que derivar al otro, claro está. Y pues siguiendo la relación, pues aquí tendríamos la derivada de un producto, bien, la derivada de un producto, sabemos que la derivada del primero, el segundo sin derivar, pero pues simplemente podemos aquí omitir todo esto reconociendo que este uso bi es un valor constante, pues por lo que ya acabamos de hablar. son las posiciones, digamos en este caso, las cuales estamos aludiendo a nuestra partícula o a nuestro sistema de partículas o lo que sea que estemos estudiando. O sea que la única dependencia de la posición pues es claro acá, nuestro alfa sub i que depende de x, o sea que lo que vamos a hacer es aplicar la derivada directamente a el alfa sub i. Bien, tendríamos derivada del alfa sub i que depende de x respecto a x y multiplicado por nuestra constante que sería nuestro ket u sub i. Bien, entonces aquí tenemos nuestra derivada de ambos lados. Bueno, muy bien. Ahora debemos recordar, debemos recordar por obligación porque sí que es una, o sea, sí que es importante traer a colación todo esto y son las ecuaciones que deducimos ya bastantes capítulos, sesiones anteriormente voy a hacer un paréntesis acá que son las ecuaciones de la ecuación del momento lineal aplicada en la transformación lineal ¿cierto? Como operador y nosotros recordamos que el operador momento lineal aplicaba nuestra función de onda en este caso voy a colocar la dependiente de la posición ¿era igual a qué? Pues sin más era igual a menos i un nombre imaginario por el h barra por el h barra bien, por la derivada bueno, respecto a x ¿están de acuerdo en esta expresión? ¿si la recuerdan? esto queda como muy grande un poquito más chiquito muy bien entonces voy a colocar por acá aquí entonces menos i pero para los que no han notado por allá deben tener sus apuntes y no busquen line por internet rápido ¿vale? momento lineal mecánica cuántica y listo entonces aquí tenemos derivada respecto a x aunque bueno lo correcto realmente sería colocar una derivada parcial ¿por qué? pues porque la función la función puede depender tanto de cualquier posición ¿no? realmente lo correcto sería una derivada parcial ¿no? una derivada ordinaria como la que estoy colocando pero pues bueno por simplificar vamos a dejarla así ya por no complicarnos ¿o será que me complico? no, si compliquemos para hacerlo bien entonces voy a borrar esto rápidamente coloquemos la derivada parcial entonces derivada parcial respecto a x y por acá entonces también tendríamos que eliminar estas derivadas ordinarias y las voy a colocar parcial listo listo ya ahora sí listo tenemos derivada parcial respecto a x bien esta sería una y la otra pues la colocamos ahorita la colocamos después así que colocamos las derivadas coloquemos entonces la otra es la ecuación de Schrödinger ¿no? la ecuación implícita de la transformación lineal donde teníamos el operador hamiltoniano que ha aplicado nuestra función ya ahorita les coloco aquí dependiendo de qué esto va a ser igual entonces a la energía ¿cierto? pero la energía también tenía su parte operacional la cual era i por h barra por la derivada parcial voy a colocarla respecto al tiempo bien bien entonces dejémosla acá vamos a colocar bien ese parámetro tiempo vamos a ver ahorita para qué listo listo muy bien ya tenemos estas dos ecuaciones que ya las habíamos deducido anteriormente bien entonces entonces ¿qué vamos a hacer? pues nada aquí lo que podemos ver es podemos ver es que a partir de esta ecuación voy a llamar a esta ecuación la ecuación número 1 a esta ecuación la ecuación número 2 de la ecuación número 1 podemos ver que esto que nos encontramos acá la derivada de nuestra función de onda respecto al parámetro x ¿cierto? espacial x pues es exactamente este operador lineal momentum multiplicado por la función de onda y podemos pasar esto que está aquí multiplicando aquí a la derivada a dividir ¿no? si lo pasamos a dividir entonces lo que tendríamos sería pues exactamente la derivada parcial respecto a x de nuestra función de onda que es lo que está aquí ya que jugando con estos artificios lo que vamos a obtener es que ¿cómo lo coloco? lo coloco aquí como un paréntesis un asterisco entonces asterisco de la ecuación número 1 de la ecuación número 1 tenemos que despejando aquí nuestra derivada entonces tendríamos derivada de la función que depende del espacio va a ser igual entonces a pasamos este menos i a dividir pero pues por las relaciones que ya sabemos y las características que tiene el número imaginario sabemos que 1 sobre i es igual a menos i bien o en este caso 1 sobre menos i sería igual a i positivo bien entonces bien entonces lo que tenemos aquí es que claro pasando este menos i a dividir al otro lado pues tendríamos 1 sobre menos i lo que tendríamos sería un i en el numerador y el h barra pasaría en el denominador lo colocamos aquí en el denominador sin ningún problema y ¿qué más quedaría? ah bueno quedaría entonces el operador momentum multiplicado por nuestro ket de la función de de onda función de estado bien bien o sea que lo que tenemos es acá voy a colocar aquí un pequeño recuadrito para que se pueda diferenciar por acá por acá entonces hago el terminal cuadro listo entonces ya con esta consideración entonces lo que podemos es introducir entonces esto aquí ¿vale? de alguna forma lo que nos quedaría sería entonces i sobre h barra por el operador lineal momentum multiplicado por el ket de la función de onda esto igualado a la sumatoria de los yécimos términos de la derivada parcial de alfa sub i de x esto respecto a x bien y esto por el u sub i bien listo bien simplemente lo que hicimos fue sustituir esta derivada parcial respecto a x de la función de estado bien no sé si hay algún inconveniente ahí tienen preguntas no tienen preguntas todo claro hasta ahí porfa coloquen en el chat si ya está aquí todo claro listo bien todo claro si tienen preguntas porfa vayanlos haciendo de una vez listo a veces me olvidé mirar el chat y y se me pasa bueno muy bien entonces digamos bien pero entonces ahora que vamos a hacer ya sabemos nosotros la consideración de esta definición que está acá de la función de estado la tenemos arriba aquí está la función de estado es igual en este caso que depende del espacio en x unidimensionalmente es igual a esto o sea que podemos reemplazar esta función de estado esta función de acá por todo este término que está acá bien así que lo vamos a hacer introducimos esto y lo que nos quedaría sería algo del estilo entonces y sobre h barra por el momento esto sería entonces por entonces voy a colocar un paréntesis acá por entonces la sumatoria de los décimos términos de los alfas ubi por el ket de los vectores bases u subi listo bien listo y esto que haría igual entonces a bueno todo lo que está acá voy a copiarlo listo muy bien o sea que lo que hicimos simplemente fue introducir esto que está acá bien que sería esto que está acá bueno muy bien entonces ya con eso entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pasar términos a cualquier lado de la igualdad no importa simplemente es por colocarlo a cualquier lado de la igualdad y lo que vamos a hacer es factorizar la sumatoria el sumando vale el sigma y los vectores bases y los vamos a igualar o sea esto nos quedaría si por ejemplo pasamos este término que está a la izquierda o a la derecha bien y factorizamos la sumatoria nos quedaría entonces sigma subi de los décimos términos y esto con un paréntesis grande entonces de la realidad parcial de los alfas subi que dependen de x respecto a x bien bueno ya les digo una cosa y aquí pasamos entonces de esto al otro lado y nos quedaría entonces con signo negativo menos y sobre h barra por el operador momentum cierto y esto multiplicado por el alfas subi que depende de x aquí se me olvidó colocar que depende de x bueno depende de x listo cerramos el paréntesis grandote cerramos el paréntesis grandote y tenemos que eso sería multiplicado por nuestro vector que de los u subi y esto igual a 0 bien o sea que lo que hicimos aquí simplemente fue pasar un término al otro lado bien factorizamos el sumatorio ya que está de ambos lados de la ecuación vale para cada décimo término bueno no sé ojalá no se va a confundir este décimo término no se confunda con el valor del número imaginario son dosis diferentes pronto debería haber colocado una j o algo así bueno y esto con el con el que u subi que serían los vectores estado bueno muy bien entonces aquí tenemos algo que tenemos que interpretar matemáticamente bien entonces para que esto sea 0 matemáticamente todo este término dentro del paréntesis debe ser 0 o como consecuencia si no sucede eso si esto es diferente de 0 si esto es diferente de 0 entonces lo que debe ser 0 deben ser los posibles estados del sistema pero claro en principio alguien puede decir no esto esto no puede ser posible y tiene toda la razón los vectores estado estos dos subi no pueden ser 0 estos son los que tienen que ser diferentes de 0 ¿por qué? pues porque estos son los sistemas que estamos considerando en el sistema cuántico bien si esto fuera igual a 0 si todos los sistemas fueran iguales a 0 pues no tendríamos sistema cuántico y fin no estamos haciendo nada no estamos haciendo absolutamente ningún experimento bien por lo tanto esto debe ser diferente de 0 y lo que debe ser igual a 0 debe ser esto bien o sea que matemáticamente todo este paréntesis debe ser igual a 0 bien voy a volverlo a copiar voy a copiarlo acá por lo tanto toda nuestra ecuación que está acá debe ser igual a 0 bien entonces esto debe ser igual a 0 muy bien y pues si se dan cuenta ahora si voy a decir lo que iba a decir pues muy bien como el alfa subi directamente directamente nuestro alfa subi es un parámetro perdón si es un parámetro que depende de de x de la posición en x o sea no hay otra variable aquí dentro de este paréntesis cierto no es una función multivariada sino simplemente una variable pues lo que podemos decir es que podemos cambiar esto de hecho lo debía haber hecho un poquito más arriba pero lo voy a hacer aquí podemos cambiar esta derivada parcial a una derivada ordinaria bien recuerden que las derivadas parciales se aplican cuando son funciones de varias variables en este caso tenemos una función que depende solamente de una variable que es x y ya así que bajarla como una función normalita una derivada normal ordinaria bueno tenemos esta ecuación de acá y esta ecuación de aquí es una ecuación diferencial vale entonces si ya ustedes tal vez han resuelto ecuaciones diferenciales o han visto un poco referente al tema pues lo que tenemos que hacer es encontrar las soluciones para los alfa subi ya que esta es precisamente nuestra función que estamos estudiando nuestra función en este caso es alfa subi que depende de x y al encontrar la ecuación diferencial pues encontraríamos entonces cuánto deberían ser o cuánto deberían valer los alfa subi de x bien que sería nuestra respuesta bien bueno bien entonces pues nada quién recuerda de pronto así rápidamente quién recuerda cómo podríamos resolver o qué tipo de forma tiene qué tipo de solución tiene estos tipos de ecuaciones diferenciales me parece que es lineal ¿no? es lineal ok o sea que ¿qué podríamos hacer? habría que como factorizar por el diferencial con un es como es como usar la regla del producto ¿no? como regla del producto ok si es lineal ¿se puede usar la regla del producto? bueno si podría ser de una forma o digamos que esta simplemente la podríamos resolver como una ecuación de ¿cómo se llama esto? ecuación de variables separables ¿no? podemos verlo así es una ecuación sencilla uy ¿qué pasó acá? vamos a hacer lo siguiente vamos a jugar un juego aquí rápidamente para resolver esta ecuación diferenciante es para que pronto si no lo recuerdan lo vemos aquí rápidamente del paso anterior cuando el el sigma de la sumatoria sale porque o sea solo para que me confirme que los usos linealmente independientes entonces cada uno de esos debe ser cero ¿no? viene perdón perdón en el paso anterior en el paso anterior cuando cuando hablaste de que los 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 ket ¿cierto? de los vectores de la base y no pueden ser cero entonces la expresión la expresión que estamos viendo ahora tiene que ser cero pero sacaste la sumatoria y eso es porque cada una de ellas tiene que ser cero ¿no? sí correcto sí correcto bien perfecto gracias que ya listo tranquilo bueno listo entonces digamos que esto lo podríamos resolver fácilmente así bueno ¿cómo lo hago? hagámoslo así voy a decir que entonces esto que está acá lo voy a extrapolar a diferentes términos esto digamos que es de de f y esto de x bien esto va a ser entonces menos i bueno vamos a decir que todo esto todo esto pi y h barra todo este término que está acá todo este término que está acá va a ser una constante bien yo la quiero llamar no sé alfa alfa no alfa no porque alfa ya está ahí vemos la gama entonces todo eso va a ser gama bien y esta que está acá pues es exactamente nuestra f que está acá o sea que aquí tendríamos entonces la derivada de la función esta f que sería la del alfa sub i respecto a x que depende de x de la parte de la vaina y esto debe ser igual a 0 digamos que hay varias maneras hay obviamente muchos métodos para resolver colectiones diferenciales pues no sé podríamos hacerlo rápidamente así entonces digamos que pasamos este término gama f al otro lado entonces tendríamos derivada de f respecto a x y esto igual a gama f bien por lo tanto lo que podemos hacer es variables separables y podemos decir bueno o sea aquí lo que tenemos es que esta f podemos pasar aquí al denominador de alguna forma recordando la forma de la derivada cierto como funcional aquí tenemos que de f entre comillas es como si se pasaran pero no es como si pasamos aquí directamente podemos aquí dejarla de f y aquí abajo la f tenemos que pasar esta f y al otro lado lo que hacemos es esta de x la pasamos entre comillas no es a multiplicar pero pues siendo la formalidad de las funcionales lo pasamos a multiplicar digamos entonces gama de x y entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es integrar integramos de ambos lados bien como este factor gama es una constante vale gama es constante gama es constante entonces lo que hacemos es integrar respecto a x bueno y pues nada digamos que voy a hacer la consideración porque aquí alguien me dice bueno esto como es una integral definida hay que sumar una constante al final y toda la vaina simplemente voy a considerar que por condiciones iniciales y toda la cuestión de toda la vida pues digamos algunas constantes digamos se hacen igual a 0 y a las condiciones iniciales digamos que en este caso particular exactamente lo mismo o simplemente se los puedo decir bueno colocamos una integral definida esto va de 0 hasta f y pues ya y aquí va de 0 hasta x primado podemos colocar la misma tener errores en la integral y ya listo entonces integramos la integral del diferencial f respecto a f si recuerdan cuál es la integral de esto ¿quién me ayuda? logaritmo natural exactamente entonces logaritmo natural de f bien de 0 a f bueno como sea y no importa logaritmo de f y esto va a ser igual entonces al otro lado sería gama por el de x pero el diferencial la integral de un diferencial es exactamente la x o sea que aquí multiplicaríamos por una x de 0 a x primado bueno no me importa aquí simplemente bajar una x y ya listo y entonces aquí lo que tenemos entonces es que para despejar de aquí yo el logaritmo ¿qué es lo que tengo que hacer? perdón la f ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿quién recuerda? exponencial la exponencial exactamente lo que yo hago aquí entonces es aplicar directamente el exponencial de alguna forma entonces lo que tendríamos es el exponencial del logaritmo de f y eso sería igual entonces al exponencial de gama por x ¿no? o sea pero entonces pues las propiedades de los logaritmos y los exponenciales pues sabemos que esto de aquí este valor de aquí es exactamente igual a f y aquí tendríamos que f va a ser entonces igual a Euler a la gama x ¿bien? o sea que traduciéndolo ahora sí en términos de lo que estamos aquí nosotros solucionando en esta ecuación diferencial ya la resolvimos entonces lo que tendríamos sería que f sería nuestro alfa sub i entonces alfa sub i va a ser igual a Euler a la gama pero gama en este caso fue todo esto que consideré yo aquí bueno este factor de acá voy a resultarlo ¿bien? o sea que sería esto igual a bueno a colocarlo en una notación de exp que es el mismo Euler para que no se van a confundir exp es el mismo Euler entonces el Euler elevado a la i por entonces aquí sería ¿qué? pegorrito que sería el momentum lineal sobre h barra y esto es multiplicado por x ¿no? listo entonces esto es exactamente esto que está aquí es exactamente pues la solución a la que acabamos de llegar resolviendo pues por variables separables esto que está acá ¿bien? listo o sea que acabamos de encontrar ay espera un momentico chicos espera un momentico que me permite aquí personal un momentico un momentico no Gracias. 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 Bueno, ¿dónde íbamos? Ah, bueno, entonces habíamos llegado a la expresión del alfa sub i. Entonces, bueno, teníamos aquí el alfa sub i específicamente para la solución de las amplitudes de probabilidades. O sea que aquí llegamos a algo interesante, muchachos, y es que precisamente estamos llegando a otro tipo de interpretación nuevo dándole el modelamiento físico. Pues si se dan cuenta que es el tema del día de hoy. Bien, ya que pues nosotros habíamos visto que la amplitud de probabilidad estaba asociada a estos valores numéricos dados pues por los lugares con mayor amplitud de probabilidad referente a un estado cuántico. Bien, en este caso si se dan cuenta estas amplitudes respecto a un parámetro x dependen de esto que está aquí, una función exponencial. Qué curioso, ¿no? Es bastante interesante. Y pues bueno, digamos si de alguna forma hacemos la consideración porque de pronto pues no sé, digamos que alguien dice, bueno, pero la constante, bueno, ¿cómo hacemos acá lo de la constante? O la condición inicial, entonces pues nada, aquí simplemente lo que podemos decir es pues por condición inicial sabemos que las condiciones iniciales pues tomamos los valores para x igual a cero en este caso. Y si x es igual a cero pues tendríamos aquí alguna forma que, ¿esto sería cuánto? Si lo introducimos aquí sería entonces alfa sub i de cero, entonces aquí tendríamos por cero, o sea, euler a la cero daría una. O sea que simplemente lo que tendríamos es que el alfa sub i de cero sería igual a uno, ¿bien? Es la condición inicial, si se dan cuenta, por eso es que les dije que no afectaba aquí en nada y no la colocaba, pues porque esto simplemente ya está multiplicado pues por un uno ya. Entonces, pero de igual forma pues vale, la colocamos pues para que quede realmente pues formal, ¿no? Para que de pronto no queden ahí como los vacíos. Aquí nos queda realmente, digamoslo de manera compacta, concreta, nos quedaría entonces con la condición inicial y todo. Eso sería el alfa sub i en cero, que sería uno. Y esto por el euler a la i por el p, por el p, por el p sobre h barra y esto multiplicado por x, ¿no? Bien. Perfecto, entonces ahora sí ya lo tenemos compacto, así sin nadie que discuta nada y pues ya, lo tenemos listo. Entonces, vale. Si lo introducimos, entonces ahora vamos a coger este término que está acá y lo introducimos en nuestra consideración inicial. ¿Cuál es nuestra consideración inicial? Pues esta que estaba acá. Un momentico, chicos, qué pena de nuevo. Uy. Listo, bien, ya, así que, bueno. Entonces, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir el alfa sub i dentro de este valor de superposición cuántica dependiente del espacio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es introducirlo y si lo introducimos en nuestra ecuación general, tenemos entonces que la función de estado que depende del espacio va a ser igual a quién? A la sumatoria de los iécimos términos. Bien, ¿de qué? De todo este término que está aquí. Bien, porque todo este término que está aquí fue lo que acabamos de encontrar para el alfa sub i que dependía de x, pero ahora lo acabamos de encontrar con la dinámica. Y entonces encontramos que eso sería, pues exactamente, el alfa sub i de cero y esto por el exponencial del i por el p, un gorrito sobre el h. Barra da por x, ¿no? Y todo esto iría multiplicado por lo que ya teníamos antes que serían los vectores bases u sub i. Bien, de pronto como consideración que deben tener en cuenta, aquí y aquí esta ecuación, es que las amplitudes de probabilidades que se dan cuenta dependen de una función exponencial. Interesante de eso, ¿no? O sea que una función exponencial son las que van a determinar exactamente las amplitudes de probabilidad para los estados cuánticos del sistema que dependen de coordenadas espaciales en este caso. Bien. O sea que llegaríamos a esta ecuación que está acá y la voy a dejar resaltada por el momento. Esto que está acá, la vamos a dejar resaltada. Voy a llamar a esta la ecuación número 3. Ya tenemos ahí algo, ¿no? Interesante de eso. Bien. Les pasemos por acá, voy a hacer una línea, colocar otro. Listo, bien. Ahora, si se dan cuenta, los sistemas cuánticos que hicimos la consideración aquí de manera unidimensional, esta fue nuestra consideración, nuestro punto de partida, ¿cierto? Pues, hacer que la función de onda dependiera de la posición. Entonces, alguien sabe que precisamente por el desarrollo de la misma dinámica clásica o de la misma cinemática, pues, sabemos que la consideración también que se proyecta en los sistemas cuánticos es que no solamente existen coordenadas espaciales, sino también temporales, ¿bien? O sea que lo que podemos hacer como consideración aquí, para avanzar un poco, es entonces que la función de onda ahora va a depender del parámetro del tiempo, ¿bien? O sea, como consecuencia, de igual forma los alfa sub i van a tener una dependencia intrínseca respecto al tiempo, ¿vale? O sea que ahora pasamos de tener unos parámetros acá, unas posiciones establecidas y unas amplitudes de probabilidad que dependían de la posición, a unas amplitudes de probabilidad que dependían del tiempo, ¿vale? Algo bien interesante. Entonces, ahora va a ser una dependencia específicamente del tiempo. Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo juego, ¿vale? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es jugar con la ecuación, la consideración general que teníamos, entonces la superposición cuántica, nuestra función que dependía en este caso del tiempo. Ahorita vamos a compactar todo para que quede bien bonito. Esto depende del tiempo, entonces esto va a ser la sumatoria de los sub i, estos serían los alfa sub i que dependen del tiempo, ¿bien? Y esto sería multiplicado por el u sub i. De igual forma, cabe resaltar que los u sub i vuelven, vuelven y juegan, no dependen, no dependen del tiempo, ¿no? Que simplemente son los posibles estados del sistema. Ok, listo, ya tenemos esto. O sea que lo que vamos a hacer es, de nuevo, el juego que hicimos ahorita es derivar respecto al tiempo, ¿bien? Parcialmente, vamos a hacerlo parcialmente, ya después vamos a ver que es una derivada ordinaria, igual, mismo juego. Entonces derivamos parcialmente respecto a la función de onda, digamos que no sabemos respecto a qué depende. Depende respecto al tiempo. Bien. Y aquí sería igual, entonces, al otro lado también sería exactamente lo mismo. Y aquí sería la derivada respecto al tiempo de los alfas sub i. Si se dan cuenta, es un ejercicio bastante, bastante sencillo. Entonces vamos aquí a ver la razón de cambio respecto al tiempo de nuestra función de onda, ¿bien? Bueno, si hacemos esto, entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar a qué es igual esto. Porque lo que vamos a tratar de deducir es una ecuación diferencial que también vuelva a salir, nuestro alfa sub i, que depende del tiempo. ¿Bien? Pero esta función, esta derivada, perdón, que depende del tiempo de nuestra función, pues la tenemos por aquí arriba. Por eso había colocado la definición. De número 2, si se dan cuenta, la definición de la transformación lineal que incrustamos con el Hamiltoniano, es igual a esto que está acá. Y si se dan cuenta, aquí está nuestra derivada que queremos. La derivada respecto al tiempo. ¿Bien? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Lo que tenemos es h, que diría el Hamiltoniano, operador Hamiltoniano, aplicado a la función de onda, que depende en este caso del tiempo. Va a ser igual, entonces, a, sería nuestro parámetro de i por h barra, ¿bien? I por h barra derivada respecto al tiempo, ¿no? Lo que dijimos aquí arriba, pero no lo coloqué de ordinaria. Ah, sí, lo coloqué de parcial. Listo, derivada parcial respecto al tiempo de nuestra función, ¿no? Listo. Listo, espérenme un momento. Bien, lo que tenemos. Listo. 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 Gracias. 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 Listo. Gracias. Gracias. Perdón, chicos, el tiempo aquí. Bueno, tengo que tomarlo a ustedes para un break. Bueno. Entonces, vale, vale, voy a tratar así rápidamente. Voy a ir al... Y, esperando. Bueno, gracias por esperarme, chicos. Muchas gracias. A ver, tengo que rememorizar, entonces, si vamos acá... dependencia del tiempo, tal, ok, listo ya entonces, vale, entonces lo que digamos es que aquí era despejar de esta parte de la parte temporal, bien entonces aquí lo que tendríamos es que despejando esta parte temporal pasaría este i y este h barra al otro lado a dividir en el denominador cierto, es por lo que tendríamos un 1 sobre i, pero ese 1 sobre i sabemos que lo podemos traducir en o la propiedad que hemos visto anteriormente menos i, bien o sea que lo que tendríamos sería que la derivada parcial de la función respecto al tiempo vale, va a ser igual entonces a, esto pasaría acá, entonces sería menos i sobre h barra por nuestro operador hamiltoniano bien y esto multiplicado por nuestra función de onda bien o sea que tendríamos de t listo, perfecto, o sea que aquí ya lo tendríamos aquí el paréntesis rápidamente bien, o sea que tendríamos esto de acá si lo sustituimos aquí en esta ecuación bueno, creo que ya creo que algunos no se de pronto en ese tiempo tomaron el tiempo para hacerlo si lo hicieron súper bien por lo cual entonces tendríamos de aquí que esto sería igual a menos i sobre h barra cierto, de igual forma lo mismo y aquí voy a hacer de una vez el reemplazo ya sabemos que lo que estoy haciendo es coger aquí esta derivada respecto al tiempo la estoy reemplazando por esto que está acá y voy a reemplazar directamente este término que está acá por la definición que ya vimos entonces que sería voy a colocarlo aquí en paréntesis aquí sería entonces la sumatoria de los diécimos términos de los alfa sub i pero en este caso que dependen del tiempo multiplicado por nuestro vector base u sub i listo, bien, perfecto tendríamos esto y esto decimos que es igual entonces a todo lo que está aquí al lado derecho de la ecuación que sería todo esto voy a copiarlo sería esto, bien bien, y haciendo el mismo ejercicio lo que hacemos es pasar términos al otro lado lo que hacemos es despejar de alguna forma perdón, factorizar los vectores de estado u sub i y los sumatorios por lo que terminaríamos obteniendo una ecuación de la forma entonces sumatoria de los diécimos términos paréntesis grande vale, haciendo ya estas operaciones ya saben cómo se hace eso entonces tendríamos aquí la derivada parcial de los alfa sub i respecto al tiempo ¿cierto? respecto al tiempo voy a pasar este al otro lado y aquí entonces me quedaría ¿qué? me quedaría más me quedaría más aquí sería entonces más el i por el hamiltoniano bien digamos que algunos doctores dejan el hamiltoniano o a veces lo dejan expresado como la energía bien ya les digo el porqué entonces esto queda así y esto quedaría por el alfa sub i de t esto cerramos el paréntesis grandote y esto multiplicado por los vectores bases sub i y esto igual a cero bien listo bien me gustaba que de igual forma ah bueno aquí lo del hamiltoniano lo que sucede es que pues si bien ustedes recuerdan la ecuación de Scrodinger de manera implícita es igual al hamiltoniano aplicado a la función de onda voy a correr un poquito más para acá y esto es igual a bueno lo que habíamos visto arriba que era exactamente el i por el h barra el i por el h barra por la derivada temporal cierto pero también a su vez habíamos visto nosotros anteriormente que esto era también igual a la energía los valores de energía cierto que eran los resultados que serían los valores propios cierto y esto multiplicado por la función o sea que se dan cuenta de alguna forma de esta transformación lineal en la cual estamos relacionando el operador hamiltoniano y los valores propios o sea los resultados de energía pues van directamente relacionados van de la mano son juntos entonces claro está nosotros medimos experimentalmente nosotros no medimos entre comillas operadores cierto o entre comillas pues si lo hacemos pero sin que nos demos cuenta entonces digamos realmente lo que estamos viendo son los valores propios de ese operador que es precisamente aquí la energía digamos que algunos autores lo colocan como energía o eso son como hamiltoniano bien entonces bueno como hamiltoniano como energía no sé déjémoslo como energía por dejarlo en ese contexto entonces aquí déjalo como energía energía total sería la energía total bueno listo ya va teniendo esa consideración va a darle aquí como un asterisco como una nota listo digamos por acá y listo entonces aquí dejamos como energía entonces bien entonces vale aquí llevamos al nuevo juego obviamente para que esto sea cero la igualdad se cumpla los vectores de estado o sea los posibles de estado del sistema no pueden ser cero por tanto lo que tiene que ser cero debe ser el paréntesis o sea que llegamos de nuevo a una ecuación diferencial voy a dejar aquí el área ordinaria ahora sí la cual tenemos que resolver ¿no? pero en este caso nuestro parámetro sería el tiempo ¿no? que sería entonces i e sobre h barra bien por el alfa sub i de t y esto igual a cero o sea que la ecuación diferencial que tenemos que resolver es esta que ustedes ven aquí muy bien y pues para resolver esta es exactamente el mismo juego que hicimos pues ahorita entonces digamos que va a tener la misma estructura la misma el desarrollo simplemente que va a aparecer un signo negativo un signo menos porque si se dan cuenta aquí la ecuación anterior la ecuación diferencial que teníamos anterior tenía un signo menos pasaba al otro lado y pasaba positivo bien aquí teníamos una ecuación diferencial al otro lado positivo y pues ya al hacer la integración y todo eso sería positivo y bien en fin pero aquí si se dan cuenta al pasar al otro lado de la expresión va a salir una forma negativa bien porque pasamos eso al otro lado hacemos variables separables el de t lo pasamos acá el de alfa sub i lo pasamos abajo sale igual forma a la misma pero entonces nos va a quedar un sub i un signo negativo bien entonces para evitar todos esos pasos ya saben como se resuelve la ecuación entonces lo que tendríamos de alguna forma siguiendo la condición inicial también tendríamos que la respuesta de esta ecuación diferencial vendría siendo entonces los alfa sub i con respecto al tiempo van a ser iguales entonces y pilas con lo que voy a colocar acá ojo lo que voy a colocar exactamente aquí es el alfa sub i evaluado en cero la condición inicial recuerden y entonces pues de igual forma alguien puede preguntar pero porque aquí esto de igual forma va a ser igual a uno ya que cuando lo resolvamos va a tener la forma del exponencial cierto del euler entonces aquí está dando a por t entonces cuando lo multipliquemos con t igual a cero entonces esto va a ser euler a la cero euler a la cero da uno entonces aquí de igual forma nos va a quedar la misma propuesta bueno dejarlo así entonces nos quedaría de igual forma entonces euler signo negativo signo negativo y por la energía o hamiltoniano por el h barra y pues ya esto sería el parámetro del tiempo listo o sea que esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial listo bien por tanto si hacemos el mismo ejercicio entonces de de reemplazarlo en nuestra ecuación original la ecuación de superposición cuántica pero en este caso dependencia dependiente del tiempo pues lo que tendríamos sería entonces que el el 7 va a ser igual entonces a que va a ser igual entonces a la sumatoria de los 10 términos de los alfa subí pero en este caso sería entonces los alfa subí de 0 esto simplemente es un 1 por el Euler a la menos i la energía sobre h barra por el tiempo y esto multiplicado por nuestro que u subí listo bien o sea que llegamos a esta expresión que está acá bien y por aquí llegamos a esta yo la llamé la ecuación número 3 así que vamos a llamar a esta la ecuación número 4 vamos a hacer un pequeño recuadro acá que sería nuestra ecuación número 4 bien la ecuación número 4 bien ahora entonces lo que se supondría lo que se supondría es hacer es hacer lo siguiente chicos y quiero que me presten bastante atención acá si se dan cuenta hicimos dos caminos diferentes uno la parte espacial y otra la parte temporal bien cabe resaltar entonces que si yo quiero de alguna forma y es lo que de hecho usualmente se hace en la ecuación de Scrodinger por ejemplo o las ecuaciones de en mecánica cuántica lo que se selecciona es que realmente bueno coloco una línea acá lo que se selecciona es realmente que nuestra función de onda va a tener una dependencia tanto del espacio como del tiempo ¿vale? ¿qué dice aquí entonces yo con este ejercicio? lo que dice de alguna forma va a ser de manera independiente para que fuera un poco más fácil de resolver y más rápido ¿cierto? y pues lo que tendríamos aquí que hacer de alguna forma es unir estos dos cabos sueltos este de aquí la ecuación número 3 y la ecuación número 4 ¿vale? ya que ambos me están representando de alguna forma la función de onda la información de la información de onda pero si hacemos esta función que va a depender de dos variables en este caso posición y tiempo pues entonces nuestra función de posición y tiempo ahora sí como un ket de x y de t entonces aquí va a ser igual pues va a ser la unión de estos dos factores de este factor de aquí que nosotros acabamos de encontrar dependiente del tiempo y este factor de aquí que depende del espacio o sea que cuando lo unamos ambos términos tendríamos entonces algo así como la sumatoria de los décimos términos entonces del alfa subí de cero y entonces en este caso si se dan cuenta lo que tendríamos que hacer de alguna forma sería multiplicar estos dos términos este de aquí la ecuación número 4 y la ecuación número 5 de hecho la voy a colocar acá entonces la ecuación número 4 perdón la ecuación número 3 con la ecuación número 4 no sé qué estoy diciendo ya bueno entonces esto y esto claro multiplicar ambos ambos expresiones la ecuación número 3 y la ecuación número 4 tendríamos entonces voy a colocarlo acá y sobre h barra voy a colocar un factor acá de p de x que sería este nuestro operador cierto o nuestro valor propio que te enseña al momento menos e por t vale y esto va en paréntesis y esto multiplicado por nuestros vectores de estado u subí por así y esta ecuación que está aquí finalmente es la que me representa la información compacta completa del sistema cuántico tanto en el formalismo de las variables espaciales y temporales bien o sea que esta ecuación aquí ya me está dando la información dinámica del sistema referente a todo lo que ya digamos que ya hemos incorporado en el sistema cuántico vale entonces claro está aquí ya podemos tener información de la energía información del momento y todo esto digamos que no va a tener ninguna implicación digamos que va a tener una implicación perdón relevante en todo referente a esto bueno cabe resaltar esto luego como apunte si quieren después miramos nos enfatizamos más en eso que referente a los vectores que vi todo lo que hemos visto ya en la notación de Irak con los vectores y que referente a esto implicar alguna fase esto realmente es una es una función fase un Euler a lo que sea delta vale implicar esto dentro de un sistema de notación de Irak y al hacer digamos los brackets de todas estas probabilidades referente a el sistema cuántico no va a afectar en absolutamente nada porque recordamos que cuando hacemos esto precisamente hay que elevar esto y hacer la norma y cuando hacemos la norma de una función Euler a la algo eso nos va a dar una o sea que esto realmente esta función Euler no está afectando absolutamente nada las condiciones matemáticas por las cuales hemos venido trabajando todo este desarrollo como otro apunte especial de pronto para los que comenzaron a ver estas clases un poquito más adelante les recomiendo de pronto que vayan al canal y vean las clases que habíamos hecho iniciales y nosotros habíamos propuesto de hecho esto lo otro ya lo habíamos construido inicialmente nosotros hace bastante tiempo si no sé si ustedes lo recuerdan no sé si pronto como que recuerdan un poco cuando trabajamos un poquito referente a las ondas cierto las ondas nosotros habíamos llegado efectivamente a una relación bastante similar y hemos llegado a una ecuación bastante similar y donde asociamos de hecho después posteriormente la acción cierto nosotros por allá dejo por aquí el comentario entonces nosotros habíamos dicho recordando el alfa sub el alfa sub i de cero que dejas bueno si vale uno para los dos casos no hay problema cierto pero pero entiendo que podría no ser uno ahí no sería correcto colocar una sub i de cero coma cero como son dos parámetros tienes toda la razón sí tienes toda la razón y generalmente diría es un coma ¿no? cero coma cero porque ambas son las condiciones iniciales y entonces voy a dejarlo bien voy a dejarlo acá perdonadme entonces aquí sería cero coma cero aquí ya ahora sí tendríamos un uno cierto con esto sí bien Fabián gracias entonces listo vale todas las condiciones ahí tendríamos esto bien perfecto y bueno recordando siempre el recorderiz por allá pronto que le echen una obviada nosotros hemos dicho anteriormente habíamos encontrado esa función curiosamente esta misma en la cual la función de onda pero por meras matemáticas vanguardistas habíamos llegado a que una función que dependía del espacio y del tiempo podía representarse exactamente como Euler la onda de materia cuando hablamos de ondas de materia las ondas de Broglie hemos llegado exactamente a esta expresión esto es una p x menos esto es p cuadrado sobre 2m por t bien y nosotros hemos llegado a esta expresión y pues ya prácticamente esta expresión que está aquí que hemos hecho desde una formulación meramente de ondas de Broglie una formulación matemática básica prácticamente la demostramos aquí desde un punto de vista un poco más formal entonces alguien dice bueno aquí está todo igual pero qué pasa con esta y este p cuadrado sobre 2m pues nada que estas ondas de Broglie precisamente ondas de de Broglie eran precisamente estas ondas asociadas a partículas libres y recordamos que cuando teníamos partículas libres pues la energía de una partícula libre como es libre no tiene potenciales asociados o sea fuerzas por tanto solamente existía energía cinética o sea que la energía en este caso energía cinética pues era un medio de medio cuadrado o utilizando p igual a mb y espejando la velocidad pues teníamos entonces que la energía era igual a p cuadrado sobre 2m o sea que se dan cuenta exactamente lo mismo simplemente lo que hicimos fue reformular la energía simplemente como energía cinética para una partícula libre pero si se dan cuenta eso que estamos colocando aquí es un esta ecuación la que acabamos de llegar voy a llamar la ecuación número 5 esta ecuación número 5 es mucho más mucho más estructurada ¿por qué? pues porque en esta energía estamos asociando si existen posibles potenciales de alguna forma porque es la energía total estamos incluyendo energía cinética y energía potencial también que es un poco más generalizada ¿no? listo bien entonces voy a dejarlo por acá voy a dejarlo esto como un comentario por acá como una nube ahí bien listo entonces llegamos a nuestra ecuación número 5 bien bien interesante bueno muy bien entonces pues digamos que de aquí de esta parte de las ondas de Broglie nosotros hemos llegado específicamente que esto de aquí todo este término que estaba aquí haciendo unos desarrollos matemáticos si no lo recuerdan o no lo vieron nunca o si no lo vieron conmigo los invito de pronto a que echen un repaso con esto creo que era creo que el capítulo como era el video creo que es llamada principio mínimo acción y ondas de materia bueno no me acuerdo como está pero ahí está en el canal y pueden buscar y ahí yo desarrollo efectivamente este paréntesis que está aquí arriba que es como si fuera un tétano un ángulo teta con el h barra y lo que hago es demostrar efectivamente que lo que llego es a que de alguna forma este esto que está aquí en el paréntesis de arriba es exactamente lo que se llama la acción px menos para colocar energía por tiempo de forma general esto va a ser lo que se llama la S de acción ¿listo? entonces eso sería la acción y ya sabemos nosotros que de física teórica y de todo ello pues la acción es un tema bastante importante porque es precisamente las cantidades que me resuelven numéricamente los caminos que la naturaleza toma los caminos más cortos posibles para ir de un punto a otro entonces claro está pues si se dan cuenta aquí inclusive en mecánica cuántica en mutación de Irak acabamos de llegar que hasta la acción está implicada también en estos fenómenos cuánticos cuando deriva de relaciones espaciales y temporales si lo quieren dejar de pronto de manera más general de pronto con un formalismo un poquito más desarrollado simplemente pues uno suele decir entonces que aquí si lo hicimos unidimensional pues no tenemos problema en colocarlo tridimensionalmente seguiría cumpliéndose lo mismo entonces en vez de una X aquí una dimensional colocaríamos un rayo vector R y aquí colocaríamos entonces coma T todo lo mismo y entonces aquí tendríamos el vector que tal y aquí todo esto sería exactamente lo mismo entonces aquí sería la sumatoria de los alfa sub i 0,0 condiciones iniciales de ambos y aquí sería Euler a la i la i sobre h barra correcto y aquí en el paréntesis pues diría entonces el P operador operador y esto multiplicado por si se dan cuenta aquí está una X aquí está una X o sea que aquí vamos a multiplicar y presten atención aquí con algo muy importante de hecho es que vectorialmente ya que nosotros sabemos que vectorialmente si lo queremos ver así el momento de alguna forma es una cantidad vectorial o aquí como operador lo podemos colocar como un producto punto el radio vector R listo y esto iría R estado entonces voy a colocar acá restado a E que sería la energía por el tiempo cerramos paréntesis y todo esto por nuestro vector D nuestros vectores bases de estado o sub i listo y aquí remarcamos entonces la ecuación un poco más general en cualquier tipo de coordenadas aquí podemos extrapolar hacer transformaciones de coordenadas polares rectangulares esféricas cilíndricas las que ustedes quieran como quieran y cuando quieran listo entonces esta que estaría acá sería una ecuación ya general para nuestro KET modelándolo dinámicamente listo bien bien perfecto que preguntas tienen ahí tienen dudas inquietudes sugerencias todo todo claro chicos listo dice todo bien 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 que más dudas algo o todo bien estamos muy bien Ricardo dice sí muy claro perfecto me alegre mucho bueno les hago una pregunta les hago una pregunta y pues porfa que todos estén de acuerdo bien la pregunta es ¿están de acuerdo en que dejemos la sesión acá? o si se sienten bien lo pregunto es por ustedes pues por mí yo puedo seguir un poco más pero lo pregunto por ustedes si quieren que sigamos la sesión o si la dejamos para dentro de hoy en 8 si vamos a continuar de hoy en 8 pronto si ya sigue un poquito denso para que lo dijeran o si está bien y si sienten bien elegimos los escucho gracias bueno Ricardo dice que hasta aquí está bien para que puedan pues digamos cómo pensarlo que le tienen ideas bueno ustedes miran por mi parte lo dejamos ok listo vale ya tenemos dos igual que hasta aquí listo vale bien hay otro de pronto también es tarde por allá y pues nada el objetivo es que se logre entender dejar algo para pensar si 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 buena buena idea me parece que todavía es listo vale vamos a hacer lo siguiente dejamos aquí entonces dejamos hasta aquí el tema pero entonces les voy a dejar algo para que lo piensen lo analicen y rayen un poquito bien para la próxima sesión que iría el día domingo día domingo no sé si irá a subir la clase el día del canal de youtube si 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 la voy a subir si la voy a subir y pues creo que la subo hoy y mañana entre hoy y mañana subo la sesión de igual forma por si acaso si tienen dudas sería para la próxima sesión para el 3 de enero arrancando año con mecánica cuántica bueno listo chicos vale antes que nada agradeciéndoles nuevamente entonces la tarea de alguna forma si lo quieren hacer si no pues no hay problema es más cuestión de ustedes la cuestión será la siguiente vamos a ver a ver a ver como que hay que de pronto les pueda estar pensando podría ser bueno a ver lo siguiente voy a bajar un poquito de esto más voy a bajar un poquito más un poquito más vamos a ver algunos autores quiero que presten atención a esto que les voy a decir algunos autores hacen lo siguiente y de hecho es lo que hicimos para utilizar para cuando los que estuvieron y si quieren revisarlo en el youtube está la solución del potencial escalón cuando hablamos de astrofísica y física nuclear y todo eso hicimos la ecuación del potencial escalón la solución de la ecuación de Schrodinger del potencial escalón y nosotros habíamos utilizado una expresión bastante particular quiero expresarles que esa ecuación bastante particular para la función de onda viene representada de alguna forma por lo siguiente que voy a colocar entonces de alguna forma para que lo tengan en cuenta con esto es que les voy a colocar de pronto para que lo rayen un poco bien para que de pronto hagan un poco de ejercicio y manual y pues nada entonces digamos que simplemente lo que hacen algunos autores tal vez en algunos libros eso ya depende de algunos libros textos que lo trabajen digamos que lo que hacen es tomar esta parte que depende de este exponencial que depende del momento y la posición vale del momento y la posición quiero que presten atención a esto por favor lo que hacen es tomarlo simplemente como un sí que depende de la posición o sea sí que depende de la posición va a ser igual a la Euler a la I sobre H por P gorrito punto bueno el vector o el gorrito no se va a confundir tal vez el gorrito es operador ¿no? no el vector unitar bien entonces digamos que a veces lo dejan así así entonces digamos que en algunos algunos autores lo que hacen es expresar esto en forma simplemente dejándolo así como una función que depende de la posición a veces ni siquiera incluyen esto ¿vale? porque en una forma algunos sistemas son más fáciles de trabajar por este camino entonces digamos que en una forma los autores lo que hacen es denotarlo de la siguiente forma lo que hacen es dejar la expresión como bueno el igual forma la función de onda el ket de rdt esto quiere igual sumatoria a diécimos de los alfa sub i 0,0 o bueno pueden o ya esto ya como 1,1 pues quieren en algunos casos ya después veremos más a fondo esto y aquí vamos a multiplicar todo este factor lo vamos a multiplicar simplemente como un psi que depende de la posición ¿vale? si es unidimensional si fuera por ejemplo de que solamente depende de x pues aquí iría una x y aquí iría una x psi de x ¿no? y aquí multiplicado ahora sí por el resto que ya conocemos que sería el euler a la menos i sobre el h barra por la energía por el tiempo y todo esto por nuestro vectores bases o sub i ¿vale? ¿por qué lo colocó esto? porque hay bastantes autores y de hecho es como se suelen y ustedes lo van a encontrar de hecho más resuelto con esta notación cuando resuelvan las ecuaciones diferenciales de la ecuación de Scrodinger se suele colocar usualmente estos psi de x ¿vale? de hecho cuando lo resolvimos el potencial escalón por ejemplo que le echen una vuelta por allá y allá utilizamos el psi de x ¿no? una función sí que dependía del espacio pero no decíamos directamente que era esta definición esto que está acá sino simplemente era una definición psi de x y allá con eso entonces encontramos la función cuánto valía psi de x para el potencial escalón y todas esas vainas ¿no? o si lo hacen por ejemplo para ¿para qué? para funciones cuadradas en cúbicas bueno lo que sea todo lo que ustedes inventen problemas que hayan visto alguna vez es de mecánica cuántica no relativista obviamente pues utilizan estas funciones psi de x y con eso se encuentran la información del sistema ¿bien? entonces esta psi de x que aparece acá en todos los libros pues es exactamente esta misma que está acá resaltada es con esta la que encontramos eso que encontramos allá en esos ejercicios ¿no? digamos que es lo que se suele utilizar a veces también para algunos ejercicios es la más usualmente utilizada pues por decirlo ya generalmente ¿bien? y pues ya bueno listo entonces la de alguna forma lo que los invito a pensar que haremos hasta acá es que de alguna forma en esta notación en notación de Irak si quieren háganlo unidimensionalmente para que no se compliquen 1d o sea r es igual a x y ya entonces digamos que en 1d lo que van a hacer es que traten de buscar la forma de expresar las amplitudes de probabilidad ¿vale? lo voy a dejar aquí anotado porfa me dan en cuenta amplitudes de probabilidad amplitudes de probabilidad para cada estado entonces este ejercicio ya lo hicimos nosotros pero matemáticamente con la notación de Irak ¿cierto? las amplitudes de probabilidad para cada uno de los estados ¿cierto? y nosotros habíamos encontrado por allí que lo que teníamos que hacer aquí va la pista lo que teníamos que hacer era un bracket de el estado que queríamos voy a llamarlo u sub j otro diferente el bracket con nuestra función psi en este caso como es 1d sería x coma t o sea que hacer el bracket de este con este pues tendríamos que hacer el bracket también al otro lado de la ecuación y pues ya ustedes resuelven allá y tendrían que encontrar entonces cuál sería la formulación de eso ¿bien? y que se pongan a pensar de pronto en la densidad de probabilidad y pronto todo lo que ya hemos hecho en notación de Irak traten de extrapolarlo aquí ¿vale? todo lo que hicimos jugando con los brackets lo de las probabilidades lo de las amplitudes de probabilidad traten de jugar con todo ello y traten de reexpresar todo eso en estos términos que acabamos de encontrar el día de hoy ¿bien? y esa sería como la cuestión de pronto que se pongan a plantear y ya con eso tenemos entonces paso para el siguiente tema de la siguiente clase y podemos ir avanzando ya casi ya casi dando por terminado pues la finalización y ya obviamente dejamos el tema aquí amplio los ejercicios ya vendrán pues por parte de ustedes ¿no? pronto vemos uno que otro pero ahí miramos listo eso sería todo chicos ¿vale? entonces preguntas inquietudes sugerencias si no pues eso sería todo por el día de hoy no los molesto más y hasta ahí y pues felices fiestas nos veríamos hasta el siguiente año listo Julio vale con gusto ok gracias Nicolás muy amable felices fiestas para vos también gracias gracias Ricardo igualmente para ti que les vaya muy bien Eddie felices fiestas Julio M M Monroe no sé no sé M que es siempre tiene la inquietud M es de quién perdón Jesús que te vaya bien felices fiestas ¿me de qué? ¿Marín? no sé pero es que no sé quién es el nombre no sé ya gracias que tenga buen fin de año y felices fiestas nos vemos el próximo año que te vaya muy bien listo felices fiestas les vaya bien chicos se cuidan